Hoy he cumplido mis 50 años, que para mi no han sido tan largos Ay Dios mío, no me quites la vida, no me quites las ansias de vivir un poco más Ay Dios mío, no me quites la vida, no me quites las ansias de vivir un poco más Déjame vivir Señor, mis hijos me necesitan, ellos quieren tenerme siempre a su lado Te pido perdón Señor, porque yo nunca he sido bueno, es por eso que te digo, dame otra oportunidad Con mis hijos quiero estar, hoy yo quiero celebrar mis 50 años, que ya nunca volverán Con mis hijos quiero estar, hoy yo quiero celebrar mis 50 años, que ya nunca volverán Hoy que pensé, que 50 eran demasiado, pero hoy comprendo, que se fueron volando Ay Dios mío, no me quites la vida, no me quites las ansias de vivir un poco más Ay Dios mío, no me quites la vida, no me quites las ansias de vivir un poco más Déjame vivir Señor, mis hijos me necesitan, ellos quieren tenerme siempre a su lado Te pido perdón Señor, yo sé que nunca he sido bueno, es por eso que te digo, dame otra oportunidad Con mis hijos quiero estar, hoy yo quiero celebrar mis 50 años, que ya nunca volverán Con mis hijos quiero estar, hoy yo quiero celebrar mis 50 años, que ya nunca volverán Mis 50 años, que ya nunca volverán Mis 50 años, que ya nunca volverán